¿Qué tal? Soy Edgar Cortés. Desde hace años, en México, las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas son víctimas de ataques a causa de su respectiva labor. Una de las respuestas del Estado ante este serio problema fue la creación del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que empezó a funcionar a finales de 2012. A la fecha, este mecanismo ofrece protección a más de 830 personas, 60% personas defensoras de derechos humanos y el resto, el 40%, periodistas. El mecanismo tiene además la facultad de declarar alertas en estados o regiones donde las condiciones son más adversas para estos grupos y establecer acciones de corte preventivo. Esto actualmente sucede en Chihuahua. En marzo de 2016, un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos y varias periodistas de ese Estado solicitaron al mecanismo, dado los numerosos ataques y el ambiente de criminalización, se decretara una alerta y se emprenderan acciones para modificar lo que allí sucedía. Luego de la solicitud, el mecanismo realizó, con la participación de quienes solicitaron la alerta, un diagnóstico de la situación, confirmando el clima adverso en ese Estado para quienes se dedicaban a ejercer el periodismo y la defensa de los derechos humanos. Con base en ese diagnóstico, se elaboró un extenso programa de 52 líneas de acción, abarcando temas de impunidad, medio ambiente, lo que sucede en la Sierra Tarahumara, diversidad, migrantes, libertad de expresión. Líneas que sumadas pretendían modificar el alto riesgo existente en ese Estado. Una vez que Javier Corral asumió el cargo de gobernador, se le presentó el plan de contingencia, que fue aceptado y a partir de julio de 2017 inició su ejecución. Durante año y medio, se realizaron mesas de trabajo trimestrales entre las organizaciones y periodistas solicitantes, autoridades locales y federales, para acordar acciones, revisarlas y hacer que el plan de acción fuera adelante y tuviera resultados. Al concluir la administración federal anterior, el plan de contingencia entró en receso. Y apenas el viernes 15 de marzo pasado, en una reunión entre Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, el gobernador Javier Corral y las organizaciones locales, se acordó retomar los trabajos y continuar con el plan de contingencia. En esa reunión, se presentaron los resultados de una evaluación realizada por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Entre sus resultados destacan los siguientes. Esta acción preventiva es clave, pues apunta a los problemas estructurales. Ha sido un espacio para incrementar la coordinación entre autoridades y organizaciones. Y también es un espacio que constantemente busca alternativas frente a los problemas. La evaluación también señala que existen problemas. Como que algunas autoridades, tanto locales como federales, son renuentes a comprometerse con este esfuerzo y que, a pesar de que el proceso, siguen sucediendo ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, entre otros puntos. Todas las partes involucradas coinciden en que es un esfuerzo valioso que debe continuarse para encontrar formas efectivas de prevenir el riesgo y generar un entorno donde periodistas y quienes defienden los derechos humanos ejerzan libremente su trabajo en favor de la sociedad. Para quienes estén interesados en conocer esta evaluación, la pueden encontrar en el sitio www.imdhd.org. Muchas gracias.